Oiga, este es un escándalo mayúsculo en Michoac. Estaba citada una sesión extraordinaria del Congreso del Estado para este viernes 3 de mayo a las 9 de la mañana. ¿Y qué cree? No se llevó a cabo esta sesión y se lo voy a ir platicando poco a poco. Iniciamos con lo que señala la diputada del PRI, Adriana Hernández, diputada local. Para el lunes se había citado a conferencia a los coordinadores parlamentarios. Quien lo cita a conferencia es la presidenta de la mesa directiva. Hay que acatar un mandato del Tribunal Electoral y para iniciar, los coordinadores ponen el desorden porque el pasado lunes no se presentaron ni del Partido de Trabajo, ni de Morena, ni de la representación parlamentaria. Andan en campaña. Yo le voy a decir algo y le voy a decir una reflexión y se lo voy a venir repitiendo. No vote de verdad porque están demostrando su falta de compromiso con su representado. Con las diputadas y diputados de todos los partidos, no vote por los que anden buscando la reelección porque no están trabajando. Adriana Hernández. Que el lunes la presidenta de este poder llama a conferencia justamente para, entre otros puntos de interés de este poder, acatar lo que el Tribunal Electoral mandató a este Congreso y no se presentan algunos coordinadores, la mayoría de ellos por estar en campaña. Me refiero al PT, a Morena y a la representación. Entonces, sí es preocupante. Me dicen que hoy presentaron o pidieron licencia a 13 diputados. Vamos a ver si son también de los que están en Morena o si son de los que están en campaña o de qué partido son. Porque, pues, si bien la ley da ese derecho de no pedir licencia y están en campaña, pero, bueno, si se va a tomar esa decisión, pues hay que cumplir también con la responsabilidad suprema que es el Congreso del Estado.